¿Imaginaste que tuviera un monumento? Bueno, me imaginaba, por lo que ha sido Julio, pienso que sí, por lo que fue. Fue para el país, fue para las piedras, fue como amigo, fue como ser humano. Era lo menos que se le podía hacer, los amigos que éramos amigos, recordarlos que sean el bronce, ya que en el alma lo llevamos continuamente. Amigos desde cuando, y amigos de toda la vida. En esta calle va en las pálidas auroras con paso firme a la jornada del amor. Cordial y simple fue la marcha de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en la noche, uraña y fría, salí del mundo bueno y duro del ayer. Doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. El barrio, barrio pobre estoy contigo, vengo a cantarte viejo amigo, perdona lo amargo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto. Acá, aquí en esta casa nació Julio, hace más de 60 años. Acá nació en un hogar muy humilde, sus padres, una gente muy buena pero muy trabajadora, gente pero gente pobre, gente que hicieron muchos sacrificios para que él pudiera llegar a estudiar. Tú me permites Cacho, ¿y ya de chiquito le nació el sueño al cantor? Ya de chiquito, a los dos años cuentan que a los dos años fue un cumpleaños y se subió arriba una silla y empezó a cantar, por las de él nomás, así que ya prácticamente el solzal lo traía adentro. Esta es la casa de Julio. Esta es la casa de Julio. Acá, en esta pieza, acá nació Julio. Acá en esta pieza, con la humildad, con eso que llegó, a lo que llegó, siempre fue el mismo, siempre triunfó y siempre llegó a las piedras para abrazar y admirar a los amigos y cumplirse en un abrazo. Julio fue un muchacho que no lo mareó a la altura, al contrario. Como dicen en el barrio, no se agrandó. No, no se agrandó, siempre fue el mismo, siempre fue el mismo y siempre con los que él recordó como amigos y los que fueron con él, no faltaba el día que viniera acá y dijera, decime, a veces me decía, Cacho, ese que va ahí, ¿no es fulano? Después de 30 años, por ejemplo. Sí, y salía corriendo a abrazarlo, si te acordás, y empezaba a decir, ¿te acordás cuando hiciste esto, me hiciste aquello? Siempre fue el mismo y siempre todo lo que llegó, él quiso llegar a eso para satisfacción, lógicamente, de él y de los amigos y la madre y la hermana. Alberto va a ir yendo hacia la derecha con la cámara para mostrar realmente lo que Cacho nos contaba, de que, por ejemplo, esto está prácticamente igual que como hace 60 años. Hace 60, igual que hace 60 años. Supongo a ti y a Julio jugando al uñate acá. Sí, bueno, ahí... A la troya. A todo ahí. Más que bolitas, los veo más que con bolitas, los veo con piedras jugando a la troya. Sí. Era más barato. Bueno, pero en ese tiempo se jugaba mucho a la rimadita, todas esas cosas, pero no, no, eso lo es. Pero Julio ya había nacido con el alma de cantar, porque Julio salía a la calle, iba a hacer un mandado, andaba vendiendo bizcochos, y él se pasaba cantando, él dejaba la canasta y se ponía a cantar porque lo llevaba en el alma. Lo llevaba en el alma. Él había nacido para cantar, como decía él. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós, y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado, y ha rodado en tu portón una lágrima hecha a flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te dañas que teque el sucar y el rosal. Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Acá fue, había un recreo hace muchos años, donde está la esquina ahí. Ahí fue el primer concurso que ganó Julio, con un premio de 10 pesos al ganador. De ahí, de ahí surgió, de ahí surgió que él se dio cuenta que podía llegar a cantar, y ahí son los principios de él. Y de ahí llegó hasta donde llegó, cuando cruzó, y los primeros pesitos que ganó, los primeros que se acordó de venir a comprarle la casita a la madre. Una casa que, bueno, que todo hijo piensa en la madre, pero él, él fue lo primero que hizo cuando cruzó Buenos Aires, cruzar enseguida a comprarle la casa, a moblársela, porque como ustedes vieron, en la otra casa era una casa muy humilde. Quiere decir que él, ya del principio, lo primero que pensó fue en la madre y los papeles. ¿Sabe, Tío? Si usted supiera, claro, ahora soy un extraño. Sin embargo, entonces, era del barrio, yo, ¿sabe? Pero entonces, usted, hace muchos años, cuando, cuando mi mamá, cuando mi mamá era la dueña de casa, toda esta casa era mía, toda porque, porque la mía, mi vieja. El barrio está transformado, y hoy veo al llegar de lejos, que sólo en él no ha cambiado la casita de los viejos. Si hasta la verca de hierro, desde aquí parece hablarme, y usted me mira y su perro, señor, me ladra, como pa' echarme. Pobre mi madre, querida, ya no es más mía, mi vieja. Es una tarde de recuerdos en la revista Estelar. Así como antes recordábamos a Julio Sosa, hoy queremos recordar a otro de los grandes del tango, una de las grandes voces de la familia que vende más manos. ¿Quién no sabe de Carlos que en el 89 la comuna montevideana resolvió una callecita donde él vivió ponerle su nombre? Un lindo recuerdo, un lindo homenaje para una de esas voces inolvidables de la canción ciudadana que fuera y sigue siendo Carlos Roldán. Para ello, nada mejor que ir a buscar a sus amigos, aquellos que trabajaron con él, aquellos que estuvieron junto a él. Y vamos a tener a esos amigos hablándonos de Carlos Roldán y por supuesto. Carlitos no tuvo la suerte de dejar su imagen en la televisión y en el cine, pero sí tuvo la suerte de dejarnos la magia de su canto. Y aprovechando ese pedacito de barrio donde él estuviera muchos años, vamos a recordar grandes éxitos de Carlos, a la vez que nos hablarán sus amigos, de ese grande hombre que fue como amigo, como cantor, como ser humano, Carlos Roldán. Guitara, leyenda pura de barrio, de barrio lleno de palmas, y amor de marzo tal tal, algún canto don Juan, yo y los ojos negros. Guitara, Tu canción es la voz de mi causa tradición. Yo tuve la satisfacción de tratar a Carlitos Roldán prácticamente, no en Montevideo, sino en sus comienzos en la Argentina, en una audición de Jabón Federal, donde Carlitos cantaba como solista. Creo que fue en los primeros tiempos de Carlitos en la Argentina. Pero la gran satisfacción mía fue haberlo tratado a Carlitos, a través de toda su trayectoria en el Uruguay, cuando regresó como compañero de teatro en largas temporadas con Donato Raciati, con Casanova, con Blanca Burgueño, y con aquellos grandes elencos con los que hacíamos las comedias musicales. Con Carlitos Roldán compartíamos el camarín. Prácticamente no eran solamente las horas del espectáculo las que compartíamos con él, sino las que comenzaban al terminar el espectáculo, las largas noches de la bohemia montevideana. Porque Carlitos era eso, un entrañable amigo de los amigos, y un inmenso bohemio. Nosotros hicimos largas temporadas, desde el lindo tiempo aquel de ayer, en el 18 de julio, donde compartimos durante cuatro meses el mismo camarín, hasta Barrio Luna y Tamboril, aquella vieja melodía, y después aquella larga temporada que duró un año y dos meses en el Teatro Estela de Italia, cuando ni siquiera descansábamos los sábados, ni los domingos, ni los lunes. Los sábados hacíamos dos funciones, los domingos tres, y los lunes hacíamos una función y sin descansar. Carlos Roldán estuvo siempre al firme, jamás falló, era un profesional auténtico en ese sentido. En las Bermudas los domingos, algunas veces había algún escapadito, había que correrlo cuando se cruzaba el café de la esquina, tenía que ser jugadita de carrera. Pero por lo demás era auténticamente profesional. Dentro de su bohemia, que era para su vida particular, en el teatro era un tipo cumplidor, exacto, que ensayaba, porque con nosotros tuvimos la suerte, no solamente de contarlo como actor, a Carrito Roldán me di el inmenso placer de hacerlo actor, y de hacer que interpretar un papel cómico, en un lindo tiempo que el de ayer, y luego haciendo pareja con Julio Puentes en Barrio Luna y Tamboril. Carlos fue una cosa extraordinaria, y como amigo yo no tendría más que para él un emotivo recuerdo y un cariño inmenso que siempre le sigo profesando y que sigo recordando. Entiendo que esto de la calle Carlos Roldán ha sido un justo homenaje, bien merecido a un criollo de ley, a un hombre que vivió en el 2x4 y en la bohemia montevideana. Tu nombre, tu risa, me hacen sufrir, tu llanto, tus besos, aún viven en mí, me llena el recuerdo de los días aventurosos, en que era razón de mí existir, un tango compadre hasta mí se acercó, un tango compadre de mí se acercó, por eso en la cruz de este calvario de mi pena, al tango le pido que vuelvas a mí. Sabes que el lindo tiempo aquel de ayer paró el percal malvó y allá sobre la costa azul por vos rencor, puñar y dolor se fue. El lindo tiempo aquel de ayer con olor a jazmín en flor, pero con él te fuiste vos dejándome esta afición. Sabes que el lindo tiempo aquel de ayer paró el percal. Paró el percal, malvó. Carlito Lola y la cosa espléndida de Muchacho de Barrio. El Igor Rion, tal es así que en... Yo no sé si tú conoces a Esperano, el que le afina los pianos, el que le haya... debe afinar en saeta también. Sí. Bueno, lo acompañaba en Cine Centenario, allá en la calle Justicia, de pantalón corto, Carlito, y le llamábamos el Petit Magalde. Nada que ver con la modalidad de canto de Carlito, porque Carlito tenía el retín de Gardel, y le llamábamos el Petit Magalde. Y tú, que suele ir a la comercial, sabes cómo era, un muchacho grande, un muchacho... nunca, nunca... La profesión no se la agarró nunca en serio. Porque si se lo hubiera tomado en serio la profesión Carlito de Cantor, te lo digo yo y nadie esto me lo puede desmentir, Carlito hubiera sido el único cantor que Canaro reintegraba a su orquesta después de haberse ido, de haber abandonado. Y Pelay, delante mío Canaro, llamó en el hotel de la calle Soriano, en el Cervantes, donde paraba Canaro, llamó a Pelay para que le incorporaran el libreto de una comedia musical, de la comedia musical que hacía todos los años Canaro, que se reintegraba a Carlito de la orquesta. Don Carmelo, eso es Carlito Roldán Cantor, pero como ser humano. ¿Qué ser, muchachos? Yo te voy a contar una anécdota. Carlito Roldán Cantor entraba y salía, era un poco como de la casa. Era un hijo de Don Enrique. Sí, 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 sí. Además se le perdonó un moho. Y lo perdonábamos todos, porque él con la sonrisa que tenía, esa simpatía, se hace querer por todo. Y era muy, muy, muy... Dentro de esa cosa de barrio, de la vivacidad que tenía, en cierta moda, era ángel, como le decíamos cuando entraban algunas cosas. Por ejemplo, él no se sintió nunca cantor como profesional, porque sentía una pasión tremenda por las barras, por los amigos, por la esquina, por el boliche. Por las calles en pedralas, había un tiempo que ya pasó, unos negros candomberos con su música alegró. Era una noche de luna, estaba triste un parón, en un puerto más orqueros comentaban un amor. Unos negros con tambores a la luna, se acudía, y las tetas se movía, al compás del hirondón. Época de casas viejas adornadas con malbón, y de la pina mantilla, y del sereno del parón. Época de Manuelita, con nino y sueños de amor, y de la tumba por las calles, si vivas al restaurador. A ver, negrito, cómo te portás pa' bailar, que está la niña Manuelita, vea los dedos. ¡Oh, oh, oh! Unos negros con tambores, a la lonca, la judía, y las tetas se movía, al compás de un hirondón. ¡Oh, oh! Época de Manuelita, con nino y sueños de amor, y de la tumba por las calles, y vivas al restaurador. ¡Oh, oh! Donato Raciati. Todo dicho. Y con un hecho singularísimo en su trayectoria. 1989, mes de abril, llegada a Japón, regreso de actuaciones en Japón, reiteradas, exigidas, y vuelto a contratar hasta el mes de noviembre. ¿Verdad, maestro? Bueno, es verdad. Con mucha satisfacción, y con mucho agradecimiento, desde luego, porque pienso que todo ese público que nos alentó durante seis meses, porque fuimos por dos meses, y renovaron después dos meses más, dos meses más, y dos meses más. De modo que completamos seis meses. Maestro, en este lapso, que abarca desde abril a noviembre, hubo un hecho ciudadano que para los que vivimos y conocimos, nos llena de orgullo y de emoción. Una callecita humilde, casi no transitada por vehículos, pero sí con un sabor a barrio especial en la comercial, transformó su nombre dándole a esos cien metros el nombre de Carlito Roldán. Qué lindo. ¿Qué se siente cuando, eh, se es amigo de aquel tipo que jamás soñó ese homenaje? Bueno, si hubiera Carlito, realmente estaría muy emocionado como lo estoy en este momento. ¿Cómo lo habrá estado la persona que lo pensó, la comisión que trabajó para eso? Porque imagino que para conseguir el nombre de una calle es muy difícil, porque debe tener un trámite tan engorroso, pero felicito a las autoridades que hicieron eso, porque es como si fuera, no importa, la callecita si es con poco tráfico o menos, o si es empedrado, o si no tiene asfalto, o si es barro, no importa, pero tiene calor humano. Y eso es lo que no perdemos en el Uruguay, el calor humano. De modo que Carlito se merece en muchas calles. ¿Usted me permite, maestro? Le voy a pedir al camarorro, Eugenio, que vaya acercando la cámara a este rostro quieto de Donato Raciati. ¿Qué dice quieto, maestro? Porque yo pensaba hacer más preguntas sobre Carlito, pero solamente la mención de aquel gigante de la bonomía y la emoción de este hombre está dejando las palabras de lado. Hay reportajes, Donato, y quiero que me mires, que están hechos con imagen. Sí. Perdóname que, sin quererlo, al profesional duro, como es el artista que de la nada sueña con hambre ser alguien, que todo ese hambre que Donato Raciati fue apilando para poder ser en Japón éxito, ser un grande del 2x4, se transforma en esto que la noche tanguera que es tan sucia no enloda jamás. Nunca. Lo que los hombres como ustedes son, y he conocido tangueros de cabaret, de mala vida, que mantenían en el corazón esa pureza que vemos en Donato Raciati. Y no importa donde se rasque, a qué cuartito o a qué rinconcito llegue el tango, siempre lo hace un hombre con pureza. Te digo, hablar de Carlito tendríamos que hablar tantas cosas, pero, bueno, porque estuvimos cuatro años junto con Carlito dando vuelta en la república y fuera. Pero una noche que fuimos a una fiesta de un cumpleaños de un negrito que tocó al tamboril con nosotros, ¿no? De los tres tamborileros, Jacinto, el negrito Jacinto, y nos invita en un baliche de allí en la esquina del medio mundo tomando vino tinto en jarro de eso, de lata, ¿no? Bueno, y empanadas que había hecho la madre. bueno, ¿cómo no querés? Con Carlito se hicimos ese candombe que está en algún long plane de estos que se llama hija Jacinto, homenajeando por esa noche tan linda el recuerdo que vimos todos cuando nos diga el recuerdo, ¿no? Donato, muchísimas gracias. Gracias a vos y a los amigos mi saludo y a los amigos uruguayos mi agradecimiento siempre que tanta gente que me apoyó me alentó. Gracias. ¿No es curioso que uno de tus grandes temas se llame Tu Cuerzo? Bueno, me dio muchas satisfacciones. Gracias, Humberto.